Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y ahí, además de la lista de producción, tenéis el botoncillo de me gusta y de compartir en las redes sociales. Vale, que para mí es un gran apoyo. Así que si os sirven o son de utilidad los vídeos, podéis compartirlos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que nos piden divertir el orden de integración. Lo tenemos en integral, con un diferencial de y y diferencial de x. Y lo que nos preguntan es que hagamos otra integral doble, que es f de x y, y va a ser diferencial de x, diferencial de y. Vale, entonces vamos a tener que recalcular este dominio de integración o esos límites de integración. Eso es lo que nos pregunta el problema realmente. ¿Es fácil? Bueno, ya lo veremos ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar este recinto que me da. ¿Vale? Entonces, Carlos, nosotros tenemos que dar cuenta de una cosa. Voy a dibujarlo aquí abajo, en este color verdecillo. Verdecillo. Esto es x igual a 0, x igual a 1, igual a x al cuadrado, igual a x, f de x, y diferencial de y, diferencial de x. Bueno, como aquí pone diferencial de y, significa que yo aquí puedo poner y igual a x, y igual a x al cuadrado. ¿Lo veis? ¿Entendéis esto? Hay gente que lo pone siempre. A mí no me gusta ponerlo porque luego los lía, suele liar y se suelen cometer muchos errores a la hora de sustituir esos límites de integración. Pero es cierto que mi ojo matemático, el famoso ojo matemático, siempre ve de x igual a 0 a x igual a 1, de y igual a x al cuadrado a y igual a x. ¿Vale? Entonces, yo quiero que veáis eso. Entonces, ¿qué tengo que dibujar? Realmente, nosotros lo que tenemos que dibujar es este recinto. De x igual a 1, x igual a 0, y igual a x, y igual a x al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos que dibujar. Voy a tachar esto porque no me gusta hacerlo así para evitar esos errores que decíamos antes. Pero bueno, entonces tenemos y igual a x. Hacemos x y igual a x. Bien, entonces nosotros hacemos... Tenemos 0 y 1. Como pone x igual a 1 y x igual a 0, voy a tomar los valores 0 y 1. ¿Vale? Entonces sería el 0, 0 y el 1. ¿Vale? Y ahora voy a coger el boli azul para dibujar igual a x al cuadrado. x igual a x al cuadrado. Bien, entonces vamos a coger el 0 y el 1 también. Sería 0 aquí y 1 ahí. ¿Vale? Bien, y entonces ahora ya podemos dibujar el recinto. Bien, sería x igual a 0, que es el eje y. Después tendríamos el x igual a 1, por ejemplo. Lo voy a dibujar en azul. Siempre es mejor con corcillos. Tenemos aquí el x igual a 1. ¿Lo veis, no? Tenemos ahora la recta igual a x. Como está en verde, la voy a dibujar en verde. Pasa por el punto 0, 0 y por el punto 1, 1. Simplemente un dibujillo. Que recta más bonita. Igual a x. Y luego la parábola esta, que es una parábola. Como la x al cuadrado está positivo, es una parábola contente. Pasa por este punto y por este punto. Luego será algo tal que es así. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Y este sería el recinto. ¿Sí? Vamos a comprobar que este sea el recinto. Nosotros hemos hecho un tipo 1. Yo siempre lo compruebo. ¿Vale? Vemos que es tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Porque entra. ¿Sí? Y sale por un punto. Luego es tipo 1. Entonces, al ser tipo 1, lo vamos a hacer pequeñito. Aquí sería la x. La x pertenece. Va desde el punto este de aquí, que es el 0, 0. Al punto 1, 1. Luego la x va desde 0 hasta 1. De 0, 1. Y la y va desde el lado de abajo, que es x al cuadrado, a x. ¿Vale? Luego los límites de integración serían de 0 a 1. Primero, de 0 a 1. Y de x al cuadrado a x. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que por lo menos lo he hecho bien. Es una forma de comprobar. Yo os recomiendo que lo hagáis así. ¿Vale? Como lo estoy haciendo yo ahora. Entonces, claro, el problema nos dice que intercambiamos los límites de integración. Entonces, tenemos que hacerlo como tipo 2. Primero, vamos a ver si es posible. Si damos cuenta que sí es tipo 2, porque entra por un lado del recinto y sale por el otro. Luego es tipo 2. ¿Vale? Y entonces lo vamos a hacer aquí, el tipo 2. Bien. En primer lugar, para las tipo 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener despejadas las x. Es decir, voy a cambiar. Voy a poner un amarillo, por ejemplo, para que se vea bien. Aquí pondríamos que x es igual a y. ¿Vale? De aquí, que esta ecuación, esta función, la parábola, es igual a x al cuadrado. Si yo despejo la x, me quedaría x igual a raíz de. ¿Vale? Es cierto que las raíces pueden tener la parte positiva y la parte negativa. Hasta ahora, solo hemos trabajado con la parte positiva y vamos a seguir así. ¿Vale? Pero luego, ya más adelante, os enseñaré alguna cosilla que ocurre cuando tenemos que hacer esto. ¿Vale? Pero no vamos a adelantarnos porque no quiero complicarlo por ahora. Luego ya es otra historia. ¿Vale? Venga, entonces ya lo tenemos. Entonces decimos, la y va, pertenece, la y vamos desde este punto de aquí, que es el punto 0, 0, hasta el punto 1, 1. Luego la y va desde el 0 hasta el 1. Bien, de 0 a 1. Y la x va desde, entra por esta función, ay, perdón, estaba mirando mal, es tipo 2. Entra por esta función, que es la función, la verde, ¿sí? Que la verde es esta de aquí, desde y, a, y sale por la azul, que la azul es la parábola. Y la parábola es raíz de. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí, sí, seguro, yo reconozco que es bastante complicado, ¿eh? El tipo 2 es más complicado que el tipo 1. Es decir, entra por la verde, que es x igual a y, ¿eh? Recordad que tenemos que trabajar con la función, ¿eh? Con la función de los dominios de integración, con la x despejada, x igual a y. Y sale por la parábola, que es la azul esta de aquí, que con la x despejada es igual a más raíz de y, ¿vale? Ya sé que hay más menos raíz de y, yo lo dije antes, pero por ahora no nos vamos a preocupar. Cogemos la positiva y luego ya más adelante lo explicaré. Entonces ya tenemos hecho el problema, ¿por qué? Nosotros sabemos que va, la x va de 0 a 1, ¿sí? Y la y va desde y, la x que diga va desde y a raíz de y de f de x y. Y aquí ponemos diferencial de x, muy bien en casa, ¿eh? Diferencial de y. Y esta sería la solución. Venga, voy a poner un bien, que me lo merezco, ¿vale? ¿Fácil, difícil? Bueno, yo no sé si es fácil o es difícil, pero creo que es dificilillo. Pero bueno, ¿eh? Haciendo el recinto, hacemos lo de siempre y yo creo que es más de lo mismo. ¿Bien entendido? Sí. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta, que me dejéis vuestros comentarios. Pongáis ahí, Sergio, es muy difícil. Sergio, va, captado, tal, ¿vale? Venga, vamos a trabajar, vamos a hacer un par de ejercicios más. Venga, nos vemos en el siguiente.